Chumpeando está Y a través de la chumpea Hay un triste adiós Y el amor me revina Mis lágrimas no miras Y la lluvia las es como sonre Ya un sueño estoy llorando Por mí No te preocupes Te pasaron A Dios Vida mía Te llevas conmigo Oh, el alma mía Te llenaste de recuerdos A la ciudad me entera Para que de tristeza No te preocupes 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 No te preocupes